Exactamente, hay un proyecto de... una especie de moratorio, o sea, la posibilidad de incluirse dentro de la legalidad otorgando plazos distintos para el cumplimiento de requisitos que puedan llegar a ser faltantes, que parece muy bueno porque dentro de la normativa que establece la posibilidad de tener habilitaciones, esto te da muchos beneficios, sobre todo dentro de la seguridad y no tener el riesgo de las clausuras o de que alguien pueda llegar a exigirles algún otro elemento, contribución, básicamente estar dentro de la regularidad da garantía no solamente al comerciante sino también al consumidor. En la reunión se trataba la posibilidad de ir simplificando algunos elementos a fin de que los que tienen comercio estén en regla. Exactamente, nosotros siempre estuvimos a favor de proteger al comerciante legal y hacia eso estamos avanzando. Es más, dentro del municipio estamos lanzando también el tema de no a la clandestinidad por el tema de los eventos que se pueden hacer en casas privadas o en salones. Y acá lo que queremos hacer es también que el comercio de todo tipo, siempre resguardando el tema seguridad, en eso no va a haber plazos ni excepciones, pero la idea es poder mantener la legalidad y otorgar los plazos necesarios para el cumplimiento de requisitos. En este caso, analizando la posibilidad de simplificar lo que son los trámites de habilitaciones, como bien se planteó en la mesa que tuvimos junto al resto de los concejales, la posibilidad, sobre todo en la Argentina de hoy, de establecer un comercio, de dar fuentes de trabajo, debe ser apoyada con todas las áreas estatales. Y uno de los puntos que nos plantean desde la actividad comercial particularmente, es lo engorroso que muchas veces resulta la habilitación comercial. Si bien hemos dictado ya normativas que simplifican este proceso, la idea es establecer una especie de moratoria que permita a todos los comercios que no están debidamente habilitados, sumarse, conseguir la habilitación. Esto permite muchísimas posibilidades más, incluso la obtención de créditos y otros elementos que son fundamentales para el crecimiento de la actividad comercial. Así que en ese sentido estamos trabajando en este proyecto, que esperemos que en las próximas sesiones pueda ver la luz. La idea es simplificar por excepción las habilitaciones comerciales por un determinado plazo de tiempo y por supuesto invitar a todos aquellos que quieran hacerlo a regularizar su situación y a conseguir la habilitación comunícima.